Venga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que lo ponga para arriba? Sí. ¿Así? ¿Eh? Sí. Pequeñito, ¿vale? Vale. Ahora va a mano. Ahora va a mano, ¿eh? Un chocetito. Así. ¿Vale? ¿Atraigo más barro? Sí, sí, sí. ¡Mía! ¡Mía! Sí. Así. ¿Vale? Con las bombas no es ría. ¡Muy, papi! ¡Muy, papi! ¡Muy, papi! ¡Muy, papi! ¡Muy, papi! ¡Muy, papi! ¡Venga! ¡Muy, mamá, 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 mamá! ¡Muy, papi! Ahí tiene, venga. ¡Ah, ¿eh, niña? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Papi! Bien. ¡Muy, papi! ¡Oh! ¡Eh, niña! ¡Venga, ponla al pelle derecho! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡ becoming tan! ¡Papá, mirá! Patito, para más. ¡Ponmelo despacito! ¡Ponmelo despacito, por favor! ¿Qué? 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 ¿Dónde toquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde toquí? Dónde toquí? ¿Dónde toquí? ¿Dónde toquí? Ah, de toquí. Y el mío también me despacio. Venga. Venga, Lía. ¿Qué estás cansado? Sí. Ah, vale Ay, mira No tengo a tu papá, ¿no? Papá A ver si lo cortas bien, venga Ay No, pero no es el otro No, no No tengo a tu papá, ¿no? No Ay, mira, mira Ay Papá, me agarro Ay No, 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 no Sube 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 Mete y saca No, mete y saca Mete y saca Sácate Bien Bien, aquí, muy bien Tira la mano Tengo un poquito, ¿no? Ya, 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 ya ¿Qué pasa con ti? Tengo mirada Te lo pongo más alto ¿Tengo un poquito la nariz? ¿Tengo un poquito la nariz? ¿Tengo un poquito la nariz? No Vale, que no Vale, que no A que no sabe Ay, que grande No es muy grande, ¿eh? Ya Es que comenta bien Me